Están... ¿Por dónde están? Es un loco que te puedo manejar. Dejame pasar, dejame pasar, negro. Nos encontramos metiéndose al barrio. Nos encontramos metiéndose al barrio que nos dijeron esto, lo de IDP, eh. ¡Frenate, hijo de puta! Ey, ¿te podés frenar, por favor? ¿Te podés frenar? No, no, no es. Es otra cosa con nosotros, negro. Tranquilo. Flaco. Flaco. Flaco, frenate. Cuánto más. ¿Qué es este fantasmeo de Marta? Bajate. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué es este fantasmeo de Marta? ¿Qué haces, chabón? Vos te corta... Vení, sí, bajate ahí. Bajate y subíte un auto, dale. Trae buen auto. Trae buen auto, dale. Veníte. Llévate al auto. Que te suba el mío. Que te suba el hombro, dale. Subíte al auto, vente. Dale, dale. Subíte, dale. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Dale. Vámonos. Dale, dale. Subíte botame. Vámonos. Vámonos. Fijate si tiene algo, revisalo. Dale, bájense. Noooo. ¿Quién mataron? No mataron. Casi se lo lleva puesto. Síganme, vámonos. Es que nos vamos porque este auto es una poronga, bro. Te seguimos, te seguimos. Ah, no tuvimos que ni sacar el arma para secuestrarlo. Qué tipazo. Tranquilo. Si van a un lado y van a sacar el arma, saquen el arma ahora, eh. Los saquen el arma allá. Sí, sí. Estamos subiendo por... Escuchenme una cosa, no es necesario que saquen el arma para hablar con este chabón. Eh, sigan, vengan acá y que nada, que vamos a hablar con este chabón. Es el otro auto. ¿Me siguieron? Sí, sí, estamos subiendo. Es el otro auto. ¿Qué? Es el otro auto. Sí, sí, es el otro auto. Sí, sí, sí. Es el otro auto pegando vueltas. Está el otro pelotudo que es amigo de este, siguiéndolo. Así que no sé cómo, para fijar. Llévatelo lejos, llévatelo lejos. Llévatelo lejos. Llévatelo. Está acá abajo el video. Llego yo. Llévatelo. ¿Por dónde están? Arriba de la montaña. ¿Cuál es tu número? Te mando a PIN. Pacific Blue, William, subiendo por la tierra. 40. ¿Te robaron a vos, Colo? No, no me robaron, no le saqué nada. ¿Vos te acordás que me tuviste un inconveniente? Escuchame. Entonces. El Jester pelotudo que está pegando vueltas le decís que se las tome o que... Ah, ¿qué quiere que venga para acá? Ya le decís que venga para acá. El Jester que está pegando vueltas y que quiso subir para acá. Te lo estoy diciendo en serio. Ahora le hablás por radio o me importa un huevo o le decís que venga o va a ser peor. Ya decís. Eh, ¿quién de ustedes tiene un Jester? No es un Jester. No es un Jester. Tranquilo que vamos a volar, no te vamos a hacer nada. O sea, queremos volar. El carro rosa no... El carro rosa no está conmigo. Ese carro nunca lo he visto en mi barrio. Estoy viendo. Ah, no. Huele, huele, huele. Soy yo, soy yo, soy yo. Bueno, escuchamos una cosa. Esto es así. Yo te voy así. Que hable, Chris. Que hable, Chris. Listo. Vale. Escuchame, loco. Sí. El día de ayer... No, ¿hace cuándo fue esto, más o menos? No, fue como el jueves, viernes. Hace como dos días, creo. Bien. Ah, ¿te acordás bien entonces? Sabes lo que hiciste. Obviamente. Con mi compañero. Bueno... Perfecto, perfecto. Vamos bien. Empezamos bien porque estás reconociendo lo que hiciste. Perfecto. Un punto de favor tuyo. Bueno, a ver. Comentame. ¿Por qué te lo llevaste? Eh... Como te digo. Nosotros no teníamos problema con él. Ni sé quién es él. Ni sé quiénes son ustedes. Sí, acá pasa el lado de la calle. Directamente estaba, en el momento... Mal indicado con la persona. Menos indicada. Y... Como les digo. Lo llevé. Simplemente por seguridad de que... No me siguiera nadie, ¿me entiendes? Pero nada. Eh... Bueno. No se le trató ni mal. Ni nada por el estilo. Por eso dije. No me robaron. Me gritaron. Me apuntaron con un arma. Es lo que yo les comenté. Ahora voy a esto. Te apuntaron con un arma y tú no sabes por qué. Y bueno. Vamos... Vamos a esto. Esto es así de sencillo, mi negro. Mirá. Yo... Vos me llegaste como seguro. Y yo quiero un seguro ahora. Y te lo va a decir él. Te lo va a seguir hablando el negro. Yo quiero un seguro ahora por esto. Y me hubiese dejado a volar mientras, loco. Y me hubiese dejado a volar mientras, loco. Todo mal. Disculpá. Sí, sí. Echame una cosa. ¿Quién carajo sos, primero que nada? Mmm... Bueno, nada. Yo soy Charles Bonichendi, por tu gusto. Ok. ¿Cómo se llama la gente de ustedes? IDP. IDP, bien. Hola. Indeportables. Indeportables. Esto es así, como vos comentaste, ahora el problema lo tenés vos. Vos secuestraste en el lugar y a la persona equivocada. ¿Entendés? Ok. Y entonces. Ahora, esto es así. Yo acá, todo lo que ves acá, vos me lo tocás y ya tenés un problema conmigo. Si vos no te lo hubieses llevado, porque como sé la historia, tenés un problema nomás con la mina esa. Que me chupa un huevo, la verdad, el problema que manejé con ella. Pero ahora tenés un problema con nosotros. ¿Está bien? Ok. Bueno, ahora yo te digo, si él hubiese parlado cuestiones, cuente. Me dice, mira, yo soy esto. El error, el error es tuyo desde ya de haberte llevado el dolor. Vos me preguntaste, vos me preguntaste siquiera si yo formaba algo, si te dedicaron a hablarse a ella, con su problema con ella. Exactamente, y ahí fue la cuestión, a ti ni se te tomó en cuenta hasta que pesaste a que tirarte la di y no sé qué. Y obviamente mi gente se alteró, ¿me entiendes? Pero hasta ahí. Obvio, pero si me hubieran preguntado de entrar, no me hubieran llevado, ¿me entendés? El momento equivocado, el lugar equivocado, bien dicho. Bueno. Ojo por ojo, diente por diente. Continúa, continúa. El tema es así, compañero. Yo en ese momento lo tenía que ir a pasar a buscar para seguir trabajando. Tuve dos horas buscándolo por toda la ciudad, no lo encontré hasta que lo pude buscar. ¿Me entendés? Encima vi ahí, está bien, él la boqueó de más. Pero bueno. Vos ya le apuntaste a uno de los míos. ¿Quién sos para apuntarle a uno de los míos? ¿Entendés? No te vi en mi puta vida. ¿Quién sos? Bueno, él cree que es mutuo. Nunca lo había visto en mi vida de ustedes. Bueno, ahora no vas a ver, porque te digo. Si no hubiese barriado, yo no busco problema con nadie. Pero cualquiera de los que ves acá ahora, mirá, si querés mirame la cara hasta a mí. Ya me lo tocaste, o sea, ya está. El tema es el siguiente. La macana te la mandaste. Claro, y es culpa tuya. No sé por qué te lo hubiese llevado. Si no tenés ningún problema con él, no sé para qué te lo llevaste. Bueno, la cuestión ya pasó. No podemos echar el tiempo atrás, así que continuemos. Bueno, esto es así. Yo hoy en día no tengo ganas de tener ningún problema con nadie. Pero vos la cadaya ya la mandaste. ¿Qué preferís? ¿Que te salga a buscar en la calle, o pagar por la platuía que hiciste? O sea, tú pues estabas a mí pidiendo dinero. Si. De noto un, como un, que te estás riendo. ¿Puede ser? Si, no sé qué te causa gracia. Como que no caes en cuenta de la situación. Me parece que te parece gracioso, ¿no? No, no. Me parece un poco gracioso porque no entiendo las situaciones. Pero ajá, ¿cuándo quieres? O sea, ¿cuál es tu reacción en esta situación? Voy y me llevo uno de los tuyos que no tiene nada que ver. ¿Lo vas a dejar pasar? Eh, bueno. En mi opinión, yo soy una persona un poco, sabes, inteligente. Y yo hablaría las cuestiones para saber realmente qué pasó. Y muy inteligente no sos si te lleva a uno que no tiene nada que ver. Bueno, como te digo, fue una cosa del momento. Y a la persona aquí presente, él sabe muy bien que no se le trató mal. Y ni se le agredió, ¿me entiendes? Más bien, ni lo revisamos. Pero nada. Ya, es lo que yo le dije, tranquilo. Por eso vos tenás una cosa y nadie te sacó nada. Nadie te sacó nada. Nadie te sacó nada, por eso estás viendo. Ojo por ojo, diente por diente, tranquilo. Ojo por ojo, diente por diente. Nada, este... Si vas a hablar de dinero o amenazas, como ya lo dijiste, ¿cuánto quieres? Yo te doy dos opciones, así como te lo di. O me pagás, o te salgo a buscar. La que vos prefieras. Ok, ¿cuánto quieres? 500k, Quiro. Vos preferís que te saques esos 500k, o más, si te salgo a buscar en la calle. Y si te salgo a buscar, no vas a tener un día a pagar. Claro, ya si después, si te salgo a buscar y te empiezo a robar todos los días, y el día de mañana, me vas a pedir que pare, voy a parar cuando yo tenga ganas. Y ibas a tener que pagar. Claro. Así que vos decís. Bueno. Mira lo siguiente. Ya tú me imagino que sabes dónde me la paso porque por alguna razón de la vida estuviste rondeando mi barrio. Y bueno, la cuestión es esta. Anota mi número, y llámame, y anotame una hora. Y ahí te doy respuesta. Ahora no puedo. ¿Una hora? Bueno, yo te doy eso ahora. Yo te aviso. Tiki taka, eh. Tiki taka. Si la respuesta, o sea, no llega a ser el pago, yo ya te dije. Te salgo a buscar. Como vos bien dijiste, ya sé dónde paras. Así que, te vamos a ir a buscar. ¿Y ustedes quiénes son? De casualidad te puedo saber. Sumo la 26, bro. La 26. Bueno. Qué buena manera de pensar unas relaciones. Mucho gusto. Sí, bueno. Ojalá hubiera sido de otra forma, pero bueno. Te equivocaste. Tenemos como pensamiento distinto. Porque si vos bien dijiste que si cuesta ganar a uno de los tuyos y no actuarías. Mal ahí yo pienso en otra forma. Bueno, si le hacen daño a uno de los míos, obviamente. Pero, ah. Evidentemente, eh. Ya, compañero. Mirá. Nosotros le llevamos ni te apuntamos. Vos le apuntaste a uno de los míos. O tu gente. Bien. Ahora pasame tu número, y espero tu llamada. No, espero no tener que salir a buscarte. Obviamente. Viste. Hola. Eh, mira. Realmente, ahora mismo tengo una reunión en multiimportante y se me complica tomar la decisión. Así que si me das un poquito más de rato, perfecto. Eh, mira. Así como... No voy a perderme. Yo te contesto el celular con mucho gusto. No, mira. Hace cinco veces ya que te vengo llamando. Quiero la reunión. Sí, lo siento que tuve una reunión. Bueno, no. Te jodiste. No tengo dinero. Adiós. Listo. 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 Listo.